Y bueno, les dije, nos vamos desde Bolivia, nos vamos hasta Tijuana, Baja California, a conocer a una colombiana de Santa Marta, Colombia, que a los 17 años emprende una aventura que, híjole, a mí se me ponen los pelos de punta de saber cómo esa mujer vivió en el peligro, pero mejor la voy a dejar a que ella les comparta. Adelante, Tania, quisiera tener horas para ti, solo tendremos por ahí unos 10, 12 minutos que son todos tuyos para inspirar y compartir tu historia de éxito. Adelante, Tania Vázquez. Claro que sí, buenas noches, Rosofelia, buenas noches a todas las personas que están de invitadas en este día. Y pues sí, como dice Rosofelia, para mí es un honor estar con ustedes, compartiendo mi historia. Y sí, la verdad es una historia de peligro, porque hace ya muchos años, desde los 17 años, salí de Barranquilla, Colombia, que ahora ya me siento más mexicana que colombiana. Tengo el gusto de sentirme mexicana. Y salí hace 17, cuando tenía 17 años, con el sueño americano, con un sueño, porque siempre he sido una mujer muy bacana. Yo creo que aquí en México se dice una mujer guerrera, luchadora, pero con una hambre, con una necesidad tremenda de sacar adelante a mis dos hijos, porque a los 17 años ya tenía dos hijos. Y tuve que salir de Colombia para emigrar a los Estados Unidos. Pero no fue fácil, porque pasé esa travesía. No sé si todas las personas que están conectadas en este momento sepan lo que es el tren de la bestia. Yo tuve que subir en ese tren a la edad de 17 años para cruzar todo Sudamérica. Y fue difícil, en primer lugar, porque tener que dejar a mis hijos pequeños para poder lograr ese sueño americano. Y subirme en ese tren, corriendo todos los peligros, sin conocer a nadie, sola, pasar hambres, fríos. Pero eso no era lo doloroso. Lo más doloroso para mí, como madre, fue dejar a mis hijos pequeñitos, ir en el tren arriba y escuchar la voz de mi hijo, de mis hijos, porque ellos se dieron cuenta de que yo los iba a dejar. Y tan pequeñitos que estaban me decían que no me fuera, que no los dejara. Pero yo tenía ese sueño americano. Yo quería, yo decía, como yo vivo aquí en estas condiciones, en esta situación, yo no quiero que mis hijos crezcan con esta necesidad, la misma que yo tengo. Yo decido emprender, paso todo México en el tren, llego a los Estados Unidos. Cuando llego a los Estados Unidos, empiezo a trabajar de todo, porque yo no terminé mi carrera. Como salí embarazada muy pequeña, no terminé mi carrera. Y llego a Estados Unidos y empiezo a trabajar, limpiando apartamentos, limpiando pisos. Hice de muchos trabajos. Trabajé en McDonald's, trabajé de diferentes cosas para tratar de salir adelante. Pasado el tiempo, me di cuenta que el sueño americano no existe. El sueño americano no existe porque yo seguía siempre con las limitaciones, porque sabía que había dejado dos pequeños, dos chiquiticos en Colombia que esperaban por su madre. Y sigo... Afortunadamente, Dania, ¿pudiste traerlos? Afortunadamente, ¿pudiste? Sí, claro que sí. Después de cinco años de estando en Estados Unidos, los mando a traer a mis hijos para que llegaran ellos. Crecieron en Estados Unidos, en Houston, Texas. Allá está toda mi familia. Y luego, pues, tengo a mi tercer hija. Tengo una hija, ella nació ya en Estados Unidos. Y, pues, empiezo a vivir mi vida. Mis hijos crecen. Y por causa del destino, regreso a México de nuevo. Llegando a México, me quedo en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que es frontera con Texas también. Me quedo ahí y empiezo otra vez de cero. Mi vida empieza de cero. Después de muchísimos años que yo había construido en Estados Unidos, mis hijos se quedan allá con mi madre. Y empiezo a trabajar en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Trabajé de recamarera en un hotel, en Holiday Inn. Luego me pasaron a recepcionista. Y ahí conozco el que ahora es mi esposo, que él es mexicano. Me trae de Nuevo Laredo aquí a Tijuana. Cuando llego a Tijuana, se presenta el reto de salud con mi madre. Mi madre había quedado en Houston, Texas, con mis hijos. Y nos dicen que tiene cáncer en el estómago en cuarta etapa. Los médicos en Houston dijeron que no se podía hacer nada. Se la llevaron a otro estado, Carolina del Norte, para ver qué podían hacer. Y es ahí donde yo desesperadamente busco algo para darle a mi madre. Aunque yo estaba acá, ya en Tijuana, yo estaba desesperada. Y gracias a Dios, encuentro a una maravillosa persona. Y ahora es un día, ahora en día, ella es un ángel que Dios me envió. Porque me habló de lo que es nuestros productos de inmunocal. Inmunocal, y me dice que le puedo dar eso a mi madre, se lo doy. Y pues mi mamá, en término de un año, sanó de cáncer. Y luego, pues, llega la oportunidad a mi vida. Y mi patrocinadora, que es mi mentora, mi patrocinadora, mi ángel, la señora latino principal Marisol Espinoza. Estoy agradecida y muy bendecida por haberla conocido. Entonces, empiezo mi otra historia aquí en México. Se viene la pandemia, fue en el 2020, cuando yo conozco lo que es Inmunotech, los suplementos. Y empiezo yo a darme cuenta de que tenía una oportunidad, que la oportunidad llega a mi vida, para salir también de esa situación económica. O sea, estando en pandemia, me pasa un accidente a mí personal, donde me cae un portón gigante, me destroza mi pelvis, se parte mi pelvis, y quedo inválida. Quedando inválida, yo estaba ya en el rango de oro. Yo ya había empezado a disfrutar, a empezar a disfrutar lo que Inmunotech estaba dando a mi vida. O sea, estando yo inválida, pues le dije a mi patrocinadora que me apoyara, porque en cierto momento yo dije, yo ya no puedo. Ya no puedo caminar, ya no voy a seguir. Pero por un momento pensé en las personas que ya eran parte de mi equipo, cómo yo las iba a dejar abandonadas con ese sueño que ellas tienen, que ellos tenían y que yo algún día tuve. Entonces tomé la decisión y dije, el que yo esté postrada en una cama, no quiere decir que yo me voy a quedar hasta aquí. Yo sigo, porque yo tengo sueños, yo tengo metas que cumplir. Y con la ayuda de mi línea ascendente, pude lograr, y estando en pandemia, en el 2021, cuando toda mi línea de patrocinadores me ayudó, me apoyaron, llego al rango de diamante. Y eso para mí ha sido una gran bendición, porque me he demostrado a mí misma que creo en mí y que puedo ayudar a muchísimas personas que hoy en día están pasando una situación como la que yo viví, o que tienen ese sueño americano. Quiero que sepan que no es cierto. Aquí podemos lograr y en donde sean nuestros sueños y nuestras metas. Gracias a Dios y a la maravillosa compañía en la que estoy hoy. Le doy gracias a Inmunotech y a toda mi línea ascendente, donde está Nacho, Conchito de Arte, y que llegue hasta usted, Rosofelia. Estoy bendecida. Tania, muchas gracias, gracias por tu historia. Creo que este momento tan íntimo tuyo le va a servir a mucha gente que vive en Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala, México, y que así para decirles, tranquilo, no te vayas a Estados Unidos. Tu sueño americano está aquí en Inmunotech, está en Inmunocal. De verdad, tu historia vale oro. No sabes cuánto agradecemos. ¿Cómo has construido tu liderazgo? ¿Sabemos de los platas y oro que tienes que quieren llegar a diamante? ¿Cómo tu testimonio ha inspirado a otras personas a decir, no se vale que me queje? Hay personas que han vivido una vida más dramática como la tuya. Gracias, gracias. Gracias, nos das el preámbulo para presentar a un líder que ha alcanzado el rango de platino principal y que debe de conocer muchas historias como la tuya porque también vivió en Estados Unidos y también supo que el sueño americano no lo iba a lograr siendo empleado en Estados Unidos o estando en pseudoempresas de redes que él vivió y experimentó antes de que llegara Inmunotech. Así que gracias, Charito. Gracias, Tania.